Hace dos años y un día Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te deseas Estás mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia En busca de emociones Un día Un día Marché De un mundo de sensaciones que no encontré Al descubrir Al descubrir que era todo una gran fantasía Volví Porque entendí Que quería las cosas que viven en ti Que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te deseas Estás mintiendo Ya lo sé Olvida Y insisto Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos Mis labios, mis labios Que no te deseas Estás mintiendo No te creo Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te deseas Por eso es mentira Por eso es mentira Por eso vete No No – antes el evento No Me To No 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 Gracias.